Antes de terminar nuestro espectáculo, queremos brindarle un bello homenaje a todas aquellas personas que fueron íconas de la música venezolana. Sí, porque los 80 no es solo para Michael Jackson, Madonna y Whitney Houston. También hubo venezolanos que hicieron lo posible por culturizarnos el corazón. Y cuando los escuchamos, se nos ponían regalitos como una paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!